Curva Peligrosa es un nuevo grupo que ha llegado al mundo del disco en este mismo año 85 y han logrado la meta ansiada por muchos grupos españoles, llegar a este escenario, al de Tocata. Y hoy vamos a presentarles aquí como a tantos y tantos grupos nuevos y esperamos de verdad que tengan mucha suerte. Ellos son Curva Peligrosa. No te inquieten los enigmas del universo, ni te afanes ni te ocupes en resolverlo. De la tierra para arriba, todo es misterio, del planeta para abajo, ya lo sabemos. Si no hay abajo ni arriba, no existe el centro, eternidad, infinito y nada en medio. ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde es secreto? Es Dios quien nos da la vida, que padecemos. Es la causa de las causas, pues un efecto, fue creada la gallina antes que el huevo. No toques tales problemas, deja los dedos. Para cosas tan grandes, eres pequeño. Magnos problemas. 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 Si no hay abajo ni arriba, no existe el centro, eternidad, infinito y nada en medio. ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Magnos secretos, es Dios quien nos da la vida que padecemos. Magnos problemas, magnos problemas, magnos problemas. Magnos problemas, magnos problemas, magnos problemas. Magnos problemas, magnos problemas, magnos problemas, magnos problemas. Magnos problemas, magnos problemas, magnos problemas. ¡Suscríbete al canal! Entre ametralladoras, estudiantes por el monte, mujeres en trincheras, hay un indio apostado al final, de la ladera y el oro peruano está gritando. Bajo la tierra, las ruinas son colegiosas mujeres, son guerrilleras, un extraño escalofrío en las bolsas europeas. Bajo la tierra, el indio ya no llora. Pero ya no se queda. El viento de la historia, entre ametralladoras, estudiantes por el monte. Mujeres en trincheras, el oro peruano, el oro peruano, el oro peruano. ¡Gracias! ¡Gracias!